de la ciudad 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 de En esta ocasión estamos llevando a cabo la celebración de la Semana Mundial o Semana Internacional de la Lactancia Materna y estamos sumándonos a la iniciativa del doctor Sicari y de la doctora María Teresa con el propósito de que concienticemos la importancia y la relevancia que tiene la lactancia materna. Es por ello que estamos organizando en forma conjunta con todas las instituciones, está la Secretaría de Salud, el Istecali, el Seguro Social, el IMSS, muy entusiasmados porque hoy en día creo que es la primera vez que estamos sumando esfuerzos para una causa común y que además con alto impacto para todas las personas. Déjenme comentarles que la Semana de Lactancia Materna es del 1 al 7 de agosto y aquí lo que estamos intentando es concientizar a la población, pero también al sector médico, a las enfermeras, a los promotores de salud, a los trabajadores sociales, todos los que tengamos que ver con la salud en Ensenada, estamos tratando de sensibilizarlos para impulsar la lactancia materna debido a que lleva consigo muchos beneficios la leche materna, hasta la fecha es insustituible, tiene muchas condiciones de la leche materna que establece en el desarrollo de los menores. Desde el primer momento en que nacen, ofrecerle la leche materna, están generando un mejor desarrollo psicomotor, un mejor desarrollo en situación neurológica, es decir, todas las situaciones que se presenten en el menor para su crecimiento y desarrollo son favorecidas por la leche materna. Así es que por ello nosotros estamos impulsando a que del primero al siete acudan ustedes a todas las actividades que tenemos, pero hay un día especial, el día 5 de agosto, el día 5 de agosto en el Parque Revolución de 9 a 11, Parque Revolución de 9 a 11, este próximo sábado 5 de agosto vamos a realizar actividades alusivas a la lactancia materna donde estamos invitando a todas las personas que ahorita estén lactando, a sus menores, acudan con nosotros para hacer una danza con los bebés y lactando en el Parque Revolución con el propósito de fortalecer tres cosas, la lactancia materna a per se, el vínculo entre el binomio madre-hijo y además quitar los mitos, todos los mitos que hay en contra de la lactancia materna desde aquellos que nos dicen que es prohibitivo estar lactando a los niños en vía pública y además eso debemos de quitarlo porque lo único que estamos ejerciendo nosotros es concientizar los beneficios que tiene la leche materna para el menor y para la mamá ahorita vamos a ahondar más en algunos aspectos pero déjenme decirles que dentro de las actividades que vamos a tener el día sábado va a haber también ahí un cuarteto con Carlos Sextos que canta Precioso el Señor su esposa va a estar con nosotros y nos van a deleitar con algunas canciones también vamos a tener una feria de la salud porque vamos a poner en diferentes lugares módulos de detección para que se detecten su glucosa, su presión, su peso, su perímetro abdominal y algunas otras acciones muy favorecedoras para toda la población y las primeras 200 personas que lleguen se les va a otorgar una playera pero durante todo este proceso yo se lo comuniqué al doctor Guillermo Trejo Dosal nuestro secretario de salud y el doctor Guillermo Trejo Dosal al enterarse de lo que estamos haciendo en favor de la Semana Internacional Lactancia Materna dijo yo ahí estoy a las 10 de la mañana yo llego al Parque Revolución me sumo a la concientización, me sumo al esfuerzo que están haciendo para que Ensenada sea uno de los municipios con mayor relevancia en esta celebración así es que están ustedes invitados el día 5 de agosto de 9 a 11 de la mañana en el Parque Revolución, le voy a pasar la voz al doctor Sicardi para que nos describa que estamos haciendo del 1 al 7 de agosto doctor Sicardi Sí, muchas gracias, la importancia de esta semana es concientizar a los profesionales de la salud y al público en general de lo que se ha perdido la lactancia materna la lactancia materna en el mundo se ha perdido en forma impresionante ¿por qué? por como dice el doctor, por muchos mitos y por muchos tabúes y aparte porque nos hemos dejado convencer por la industria farmacéutica que la leche en polvo es igual o superior así hemos sido educados pero hemos visto lo que se ha pasado aún han aumentado mucho los problemas de infectos contagiosos y actualmente la lactancia materna en México 14.4% de los niños son alimentados al seno materno ¿qué significa? que uno de cada siete niños toma leche materna hay muchos niños que nacen y nunca en su vida han probado la leche materna México ocupa uno de los últimos lugares de lactancia materna en el mundo ¿por qué se ha perdido la lactancia materna? por mitos, por las creencias de que si una mamá está enferma y toma medicamentos ya no puede lactar y por un factor muy importante porque es madre trabajadora las más trabajadoras hay muchas condiciones que no les permite lactar a sus bebés por eso traemos una iniciativa de impulsar los lactarios todo eso vamos a informar a las mamás estamos trabajando en conjunto con todas las instituciones el día uno empezamos la doctora María Teresa Fernández García presidente del colegio ayer se presentó en un hospital privado y dio una bellísima plática de la importancia de la primera hora mañana tenemos en el hospital ISTE también una plática para los médicos y enfermeras en la tarde la protesista Saida Vergara va a hablar sobre los problemas del labio parada y hendido y cómo son beneficiados con la lactancia materna más tarde estaremos en el colegio de pediatría posteriormente estaremos en el colegio médico y como he estado realizado nuestro día importante en todos los municipios del mundo se hace a cabo la gran tetada la gran tetada es juntar a las mamás y al mismo tiempo lactar en público que se quite ese tabú de que la lactancia se tiene que esconder que la lactancia se tiene que aislar que es una vergüenza lactar al contrario estamos impulsando que las mamás se presenten en público amamanten y que en lugar de que se les critique se les aplaude y se les felicite ese es el objetivo principal del sábado sé que todo el mundo que exista va a tener de regalo una feria de la salud con buena música con buen ambiente con unas camisetas alusivas al evento y en la tarde a partir de las 5 de la tarde nos vamos a trasladar a ese arte de 5 a 7 de la tarde vamos a dar 4 pláticas totalmente gratuitas abiertas a toda la gente que quiera asistir todas las gentes interesadas en el tema público en general que vayan y resuelvan sus dudas de lactancia ahí vamos a ver 4 expertos en lactancia que les vamos a estar respondiendo todas las dudas y en especial vamos a darle 4 pláticas desde antes de que nazca el bebé que hay que hacer cuando nace, esa primera hora dorada y posteriormente Lupita Valdés va a hablar sobre las vivencias Lupita Valdés es la enfermera que más ha trabajado en Ensenada en pro de la lactancia materna gracias a ella se fundó el grupo Pro Lactancia Materna Ensenada que actualmente lleva su nombre y está abierto al público y ese le resuelve las dudas a todas las personas Ensenada está trabajando en grande para lograr restablecer la lactancia de sus bebés y el beneficio es al papá, a la mamá, obviamente al bebé y en forma muy, muy importante al sector salud ¿por qué? porque los bebés que toman leche materna se enferman menos se enferman menos y tienen menos problemas hoy por hoy la causa número uno de la enfermedad son los problemas cardiovasculares condicionados por la obesidad, sobrepeso y la diabetes la lactancia materna, amigos, previene todos estos problemas cuando es usada en forma adecuada eso es lo que vamos a hacer y tenemos mucha acción podemos hablarles mucho de los beneficios pero es importante que acudan con nosotros que estén presentes y que se empapen de esta gran corriente de salud que está habiendo a nivel universal todo el mundo lo está llevando a cabo Importante lo que comenta el doctor Enrique Sicardi Aragón, pediatra aquí estuve yo haciendo unas anotaciones, mitos y creencias el porcentaje que se lleva a cabo en darle a alimentar directamente de la madre al bebé lo de lactar en público tengo conocimiento que existen leyes que apoyan precisamente en este tema de lactar y que en algunas ocasiones, en algunos estados o municipios incluso luego viene la crítica de la sociedad o de algún sector de la sociedad en este punto y también para hablar un poco la doctora María Teresa Fernández García le voy a pedir que nos hable acerca de esta plática el interés aquí en Ensenada me imagino que debe ser cada día más porque la vez anterior que platicaba el doctor García es lo bueno que es prevenir como lo dice ahorita en este último comentario el doctor Sicardi prevenir las enfermedades adelante doctor y bienvenida gracias muchas gracias por el espacio que nos dan para difundir este tema tan importante de salud que tiene repercusiones como dice el doctor Sicardi no solamente a nivel personal, a nivel del bebé sino que tiene una repercusión importante a nivel social y económica sobre todo en países como el nuestro en donde hay tantas carencias donde hay lugares donde son insalubres y el hecho de usar fórmulas implica también el uso de biberones, el uso de agua en donde se necesita mucha, mucha limpieza y desgraciadamente no se tiene una de las cosas que usted dijo en este momento es acerca de las leyes que hay acerca de permitir la lactancia materna en público y yo me preguntaría ¿por qué tenemos que llegar a hacer leyes para permitir algo que es totalmente natural y que además va a ayudar a la supervivencia y al llegar a una buena infancia y a un buen adulto esta práctica de la lactancia? porque la lactancia materna no solamente tiene repercusiones a nivel nutritivo en el bebé esto está comprobado el contacto piel con piel de la madre que es uno de los temas que se van a tratar en la plática del sábado crea vínculos muy importantes a nivel cerebral que favorecen el desarrollo social y emocional del niño que aunado a otros factores por supuesto no es el único permiten tener adultos saludables desde todos los puntos de vista en cuestión física pero también a nivel mental y emocional algo que realmente nos hace mucha falta en nuestro país entonces realmente la lactancia materna tanto el doctor Sicardi ahora el doctor García y yo somos fieles convencidos de la lactancia materna y es muy importante decirles que esto no es una moda no es ahora y que pase esto es lo que se tiene que hacer la lactancia materna es el alimento natural de un bebé es lo que tiene que ser es una las alimentaciones o la nutrición de un bebé tiene que ser específica de cada especie y no podemos darle un recién nacido o una leche de vaca que no es para la especie humana cuando es necesario gracias a Dios que existen las fórmulas pero si podemos evitarla si tenemos un bebé y una madre saludable debemos de darle leche de la mamá es obligatorio según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Academia Americana de Pediatría que son pues las puntas de lanza de la medicina en la pediatría es obligatorio dar la lactancia materna de manera exclusiva hasta los seis meses y de ser posible recomendable por supuesto hasta el año dos años o bien el término de la lactancia es una pregunta que nos hacen muy frecuentemente hasta qué edad recomienda usted la lactancia materna cuando la mamá quiera obligatorio seis meses recomendable hasta el año y de ahí en adelante cuando la mamá y el bebé deseen hacerlo entonces los invitamos a estas actividades que se están presentando porque el hecho de conocer que una persona sepa que tenga conocimiento no lo que le dijo la vecina o alguien que no esté informado el que tengan conocimientos bien fundamentados sobre cada actividad que realizamos en nuestra vida nos hace ser eh portavoces y extender esto en círculos ¿no? como las ondas y cada vez más lograr que la gente que las mamás lacten a sus bebés pero también es importante que tengan un nivel de apoyo con los padres con la familia y la sociedad que respetemos que valoremos que difundamos y y que no eh que respetemos es bien importante el respeto a la mamá que que decide darle la leche materna a su bebé porque realmente es un eh un trabajo muy importante y a veces muy arduo cuando no se tiene un apoyo de la familia o bien de a nivel de los patrones ¿no? que tenemos que luchar por esto para que haya mejores leyes para que estas mamás puedan lactar a sus bebés que a final de cuentas va a repercutir a todos los niveles menos gastos menos contaminación y niños y adultos más saludables pues yo eh les quiero agradecer a los tres pero no sin antes me permitan hacerle dos preguntas tres para que cada uno de ustedes eh lógicamente quien quiera contestar en el orden que consideren y seguramente en la manera que les voy a preguntar se van van a responder quiero preguntarle la situación económica y me refiero a que los dos padres en la actualidad en nuestro México de hoy eh es un argumento pues esa es la pregunta es un argumento para no llevar a cabo esto de llevar a cabo la lactancia por parte de la madre y la otra es quienes son los que valoran más la lactancia ya y me refiero en la cuestión socioeconómica usted es pediatra doctora también el doctor García eh quienes son los que le toman más importancia y me refiero si las personas que tienen un nivel socioeconómico alto, medio, bajo y en ese sentido mis dos preguntas y la el micrófono de la cámara es de ustedes adelante muy bien Jorge fíjate que en respuesta a la primera parte de la pregunta estamos dando una iniciativa con el propósito de que se abran lactarios en las instituciones en las empresas en las empacadoras con el firme propósito de no interrumpir o interrumpir lo menos posible la lactancia materna que es un lactario es un espacio digno, limpio adecuado para que la mamá pueda alimentar al bebé en lo posible para que se siga generando ahí la lactancia y no se interrumpa por ningún motivo esa parte la debemos de impulsar todos las empresas todos y yo creo Jorge que si somos capaces capaces de organizarnos y de invertir dos horas en ver un partido de la selección mexicana como no vamos a ser capaces de ir al parque revolución dos horas el próximo cinco de agosto yo creo que habría siempre que sobrepesar los beneficios de una todo debe tener un equilibrio pero aquí si necesitamos el apoyo de todo mundo con el propósito de impulsar la lactancia materna hasta sus consecuencias que todas son buenas y la otra parte se la voy a dejar al doctor Sicardi que pueda responder acerca de esto si en relación a quien le da más importancia en la cuestión del nivel socioeconómico hace muchos años se hizo un estudio aquí precisamente en Ensenada en la clínica veinticinco del seguro social y se mostró que las personas de mejor nivel socioeconómico mejor nivel socioeconómico les interesaba la lactancia materna sin embargo hoy por hoy en el mundo se ha demostrado en muchos estudios a nivel internacional que conforme mejor la condición cultural y económica de las personas tienen mejor apego a la lactancia materna las personas de menor educación y menor nivel económico tienen menor apego a la lactancia materna y esto se demuestra muy fuertemente en las dos últimas encuestas de salud y nutrición en Sanud la 2006 y la 2012 donde cae el porcentaje de lactancia materna en el campo mexicano el lugar donde más se ocupa la lactancia materna es donde cae mucho a nivel general estaban 18% y a nivel general 2012 cae a 14% pero en el campo mexicano de ser 30% de las mamás que lactaban cayó al 15% eso es desastroso ¿qué significa? que no se les está informando a ese nivel de mamás de los beneficios y se están dejando convencer con una lata de leche es tremendamente importante que hoy por hoy tomemos conciencia de esos grupos más débiles por eso es que hoy estamos haciendo esas campañas y nuestro blanco es las gentes de menor recurso económico porque son las que más las requieren como dice la doctora Fernández para lactar en forma artificial se requiere agua potable y sabemos que el agua potable no es tan fácil y las recuadraciones de higiene y sanidad no son fáciles y cuestan dinero la lactancia materna no ocupa absolutamente nada de eso queremos que todos los niños que nacen en México ahora sí que no nos interesa si son 14 o 15 o 20 o 30% nos interesan los niños que no están recibiendo leche materna y vamos por ellos doctora algo que usted quiera comentar antes de concluir algo importante que dijo el doctor Sicardi yo creo que las mamás o cada persona tiene la libertad para escoger y decir lo que va a hacer con su bebé pero lo que no podemos dejar es no informarles acerca de los beneficios de la leche materna yo creo que cuando una madre está informada la educamos porque los médicos al final de cuentas somos educadores en salud cuando una madre está bien educada y está bien informada generalmente la decisión se toma a beneficio de la lactancia materna cuando una madre está mal informada está mal informada tiende a ser fácil blanco de la propaganda de los laboratorios para darles lo que ellas suponen es mejor leche que la suya y una cosa que estamos tratando de hacer que de hecho ya hay legislación acerca de eso es que las mamás cuando salen del hospital con su recién nacido no reciban muestras de leche de fórmula para que de esta manera no se sientan tentadas a darle una fórmula pero tenemos que explicarle bien lo que es la lactancia y lo que va lo que va a pasar con ese bebé por qué va a llorar cada cuando tiene que comer si no lo hacemos las mamás se angustian y fácilmente caen en el uso de las fórmulas pues muy importante la verdad doctor José Antonio García Rivera doctor Enrique Sicardi Aragón doctora María Teresa Fernández García lo que el día de hoy están realizando gracias porque de eso se trata como bien lo dice doctor Sicardi bien lo dice doctor García y doctora Fernández el informar cuando alguien o algunos funcionarios o servicios públicos informan se logra y se cumple el objetivo como lo que están haciendo ustedes yo los quiero felicitar por tomar en cuenta al medio y también por supuesto felicitar a la enfermera Lupita Valdés en esta actividad que están realizando y que importante lo que ustedes comentaron en el día de hoy y seguramente el sábado va a estar lánzate ahí para darle testimonio de estas 200 personas todas estas actividades de 9 a 11 el 5 de agosto Parque Revolución un último comentario doctor García adelante y a que mano gracias gracias Jorge me parece muy importante señalar una situación que debe ser siempre evidenciada en la Secretaría de Salud tenemos la primera clínica Jorge de labio y paladar hendido es una clínica donde estamos atendiendo a todas las personas que nacen con un defecto en el labio y en el paladar pues en esas personas estamos impulsando la lactancia Jorge y eso está comprobando que no hay casi ninguna razón por la cual una madre no láctea su bebé no la hay muchas veces se piensa que si tienen las mamas demasiado desarrolladas o mamas pequeñas eso es un impedimento no lo es si tienen labio leporino y paladar hendido tampoco lo es se ha demostrado y nosotros lo hemos demostrado en más de 300 casos que hemos atendido en la jurisdicción sanitaria con este programa y cuando las personas están sometidas a tratamiento el médico que conoce regularmente no limita la lactancia materna así es que vamos a romper esos mitos que nos están generando el aislamiento de la lactancia materna y el rompimiento del vínculo en el fortalecimiento entre el binomio madre-hijo muchísimas gracias por tu espacio Jorge muchas gracias a los tres al doctor José Antonio García Rivera jefe de los servicios de salud jurisdicción encenada muchas gracias por supuesto al doctor Enrique Sicardi Aragón pediatra y por supuesto de igual manera agradecer la visita a la doctora María Teresa Fernández García presidente del colegio de pediatras en encenada gracias es su casa es su estudio es su programa para que les quiero yo rogar que cada vez que tengan información que dar a conocer a la sociedad esto medio lo tengan a su consideración muchas gracias a los tres gracias vamos a hacer un breve corte al regreso yo estoy contento porque este miércoles se está dando información muy importante como la que acabamos de escuchar y enseguida vamos también a tener la visita también es el programa de ella de la diputada bióloga Rocío López nos va a decir que es lo que ha estado haciendo como lo ha estado haciendo y que es lo que está por realizar esto al regresar del corte no le cambies no le cambies